Tenemos que hablar con nuestro compañero José Ignacio Melgarejo, que se encuentra ahora mismo con Patricia Duarte, que es la encargada de marketing, y desde acá les saludamos a ambos por este aniversario SPS 25 años, con planes que son realmente muy, muy convenientes. Adelante ustedes desde allá, José Ignacio Melgarejo, vamos con vos. Así mismo, Jorge, porque si bien estamos en la fase 2, parece ser que muchos se están relajando, Fátima dijo que quiere volver ya a salir con los amigos, y bueno, recordaste que va a ser recién en la fase 4 aproximadamente, pero es importante estar protegidos, así que por los 25 años, entonces, el Servicio de Protección a la Salud está presentando algunos planes, algunos programas para que puedan acceder y estar totalmente cubiertos. Así que ya, saludo a Patricia Duarte. Patricia, entonces, tenemos que recordar, antes que nada, mejor dicho, muchas felicidades por los 25 años, pero tenemos sorpresas para todos los usuarios, y para los que quieran también acceder al programa, al servicio de SPS. Así mismo, buenos días, buenos días Radio Venus, sí, hoy estamos con muchísimas promociones, hoy cumplimos 25 añitos en el mercado, siendo la prepaga número uno del país, y sí, realmente nosotros estamos por todo el mes de mayo teniendo importantes promociones. El mes de mayo es un mes muy festivo, ¿verdad? Tenemos Día de la Madre, Día de la Patria, entonces, quiero arrancar, porque por Día de la Madre, nosotros tenemos un descuento de 50% en la primera cuota, para todas las mamás que ingresan en grupos familiares. También tenemos el descuento de 45% para los socios de Comesipar, en todas las cuotas, tenemos 35% de descuento para todos los cooperativistas, y también tenemos 25% de descuento para la tabla de particulares. Realmente, todo este mes tenemos muchísimas promociones, es nuestro mes aniversario, quisimos mimarle también un poquitito a todos los beneficiarios, a todas las personas que asistan hoy al área de servicios, se van a llevar una agradable sorpresa, ¿verdad? Lastimosamente, se nos vino la pandemia, queríamos hacer, queríamos tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Pero no se pudo, pero no obstante, igual estamos de celebración ofreciéndole algo a nuestros beneficiarios y al público en general. Bueno, estamos en una pandemia, la gente se va relajando de repente, Patricia, y uno se pregunta, esperen, ¿qué está pasando? ¿Por qué piensan que todo se acabó o no? Tienen que cuidarse, entonces, tienen que acceder a las redes sociales de SPS, ¿cómo se informan de todas las promociones, de todos los programas que tienen aquí? Realmente, el SPS se destaca por todos los canales virtuales, los canales digitales con los que tenemos desde hace bastante años, y justamente le invitamos a todas las personas que accedan en nuestras plataformas de redes sociales, SPS que está en Facebook, está en Instagram, también tenemos una página web, tenemos una aplicación, la aplicación es muy funcional, o sea, las personas pueden manejar la aplicación y informarse de todo desde su, desde la comunidad, desde la comunidad de sus hogares, inclusive. Bueno, y Patricia, también tenemos que recordar que ustedes no estuvieron parando, el servicio de protección a la salud siguió operando en medio de la pandemia, pero eso vamos a dar grandes detalles en el siguiente contacto, pero ya, una puntita, digamos, los trabajos fundamentales que estuvieron realizando hasta ahora. Bueno, nosotros, el SPS no paró durante todo el tema de la cuarentena que tuvimos, estuvimos atendiéndole a nuestros beneficiarios en tiempo y forma, justamente también estuvimos trabajando desde el área de servicios, nosotros tenemos un área de call center que le asiste rápidamente a los usuarios, y también a través de la app, que en aproximadamente dos minutos, es el tiempo de interacción que tenemos con ellos para responderle a todos los beneficiarios que necesitan hacer alguna consulta, o necesitan visar inclusive sus documentos a través de la, de nuestra aplicación. Es muy funcional, realmente. Bueno, Patricia, nosotros vamos a seguir por aquí, vamos a seguir comentando detalles, pero de momento volvemos con ustedes, Fátima, Jorge, y les recuerdo, deben llegar ya nomás o averiguar ya sobre todos estos programas del SPS para poder seguir protegidos en torno a esta pandemia. Retomamos seriedad porque nuestro amigo José Ignacio Melgarejo continúa en el local de SPS y ahora para hablar de protocolos de seguridad en la atención. El mundo cambió, hay que acostumbrarse, las nuevas medidas son estas que nos van a describir también desde ahí. José Ignacio, vamos con vos. Así mismo Jorge y Fátima, y bueno, ya me acerco de vuelta a Patricia. Patricia, lo que sí estábamos mencionando, siguieron trabajando los servicios, ahora en su totalidad van a ser garantizados. ¿Cuáles son los más importantes? Así mismo, el área de servicios opera hasta las seis de la tarde, de lunes a viernes. También acá durante la cuarentena no paramos, le estuvimos atendiendo a las personas que querían hacer algún tipo de consulta, también se le atendió de manera digital a todas las personas. Y se garantiza una excelente atención para todas las personas, para los beneficiarios y para aquellas personas que quieran ingresar al seguro. Hoy por hoy tenemos más de 25.000 beneficiarios, más de 1.700 prestadores a nivel país. Y realmente, si bien tuvimos el tema de la cuarentena y todo lo demás, los servicios no pararon aquí. Se le garantizó esa atención a todas las personas. Igualmente, quiero comentar que nosotros también estamos con las normas de bioseguridad para aquellas personas que asisten. Se las atiende con el tapabocas como corresponde. Se trata de mantener distancia, así como pueden ver. Tratamos de cuidar tanto a nuestros funcionarios como al público en general. Sabemos que el COVID hoy por hoy no está entrando de manera muy fuerte al país. Pero igual estamos garantizándole esa atención a todas las personas que asisten. Los horarios normalizados, las medidas sanitarias garantizadas también para que uno ya vaya manejando y pueda acercarse, pero con el tapabocas correspondiente. Así mismo, acá tenemos justamente nuestro alcohol en gel. Los lavatorios, los lavaderos para las manos siempre están colocados en lugares estratégicos para que las personas puedan acceder sin ningún tipo de inconvenientes. También tenemos rampas para aquellas personas con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente para que puedan acceder a nuestras instalaciones. Tratamos, tratamos, estamos incentivándole a la gente para que utilice las plataformas digitales, las redes sociales, utilice nuestra página web, utilice todos los medios que nosotros tenemos de manera digital para que justamente se evite la salida de sus hogares. En cuanto a cambio, debemos aprovechar la tecnología, pero en caso de ser necesario, ¿van a estar aquí? ¿En qué horario para ir cerrando? Sí, hasta las 18 horas. De lunes a viernes a las 18 y sábados hasta el mediodía. Tenemos líneas que atienden, hay líneas de guardia en caso de extrema urgencia que se utilizan, que normalmente se hace de manera rotativa y se le asisten las personas, los beneficiarios en caso de urgencia. Son líneas para los beneficiarios habilitados, exclusivamente para los beneficiarios para que puedan acceder ante cualquier emergencia. Muchísimas gracias Patricia y muchas felicidades de vuelta. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también comentarles rápidamente que el SPS cuenta también con un laboratorio. Nosotros en el laboratorio que hay acá en el centro tenemos justamente la capacidad de hacer cualquier tipo de análisis laboratorial y le invitamos también a la gente que conozca, que averigüe porque tenemos bastantes determinaciones que se puedan hacer desde ahí. Las muestras para el COVID aquí también se pueden realizar, eso ya es un servicio garantizado. También tenemos la posibilidad de que los beneficiarios puedan acceder a las muestras del COVID en ciertos laboratorios hasta un 50%. En nuestro laboratorio no lo estamos haciendo porque requiere de un sistema de seguridad y queremos también garantizarle a los beneficiarios que puedan hacerse otro tipo de estudios. Porque una vez que se hace ese tipo de estudios ya es un poquitito más delicado, entonces se requiere otro tipo de infraestructura. Entonces tenemos laboratorios habilitados en nuestra prepa para aquellas personas que quieran acceder con un descuento del 50%. Y en nuestros laboratorios tenemos ciertas determinaciones, pero no del COVID. Pero sí pueden acceder a un análisis de rutina, están desde las 6 de la mañana. Así están desde tempranito para atenderle a todas las personas que quieran ir. Pueden ir beneficiarios y no beneficiarios también. Muchísimas gracias, muy amable por todos los detalles que también estuvo brindando. Así mismo, y bueno, le esperamos el día de hoy aquí. Se van a llegar una agradable sorpresa a las personas que quieran llegar hasta las instalaciones. Y le agradecemos muchísimo la cobertura y el tiempo. Así conocimos entonces, Jorge Fátima, lo que serían los detalles, la promoción vigente por los 25 años y la atención ya garantizada. El laboratorio para cualquier tipo de estudios hay que cuidarse, hay que asegurarse porque la pandemia no para de un día al otro. Así que desde SPS entonces están invitando a todos a cuidarse y bueno, más que nada felicitamos también al seguro prepado por lo que serían los 25 años. De momento, yo me quedo aquí a mirar un poco más, pero volvemos con ustedes, Jorge. Excelente, José Ignacio, te mandamos un abrazo, buen trabajo desde allá.